también los perros se divierten, si lo ves te vio tu, si lo ves te vio tu las vacas, los perros, los gatos, ahí está la enana si lo ves te vio tu, si lo ves te vio tu y seguimos pues con la mona y su alimentación hoy domingo 5 de diciembre del 21 y al fondo se sigue con la obra de la construcción de la terminación y la prolongación del puente peatonal sobre el río Caña Veralejo alimentando a la mona de Siloé en este domingo 5 de diciembre del 21 con una hermosa panorámica de Siloé y la mona pues dando de su banquete vamos a voltear un poco para que no sufra tanto porque está muy apretada la comida seguimos con la alimentación de la mona hoy domingo 5 de diciembre del 21 Siloé en el 21 seguimos desde el pulmón ecológico y ambiental del río Caña Veralejo hoy domingo 5 de diciembre del 21 en este momento ya inicia el partido en el torneo de Arlesis todavía no en el de el de Pachito y la mona se sigue alimentando acá pues en Siloé estaremos haciendo más videos para todos ustedes de acuerdo que hoy es el día número 343 del aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé ayer con 48 fallecimientos por la pandemia de vital importancia que usemos el tapabocas para medir la velocidad de este monstruo uruguay y la me Comment me ha hecho mi